La gerencia hospitalaria centra los análisis en el mayor evento científico académico de la institución Cienfueguera. Aproximadamente unos 200 participantes dialogan en este espacio acerca de los avances más recientes en diversas áreas de las ciencias médicas para el empleo de mejores prácticas desde sus experiencias clínicas. A la Convención Científica Anual Aniversario 45 A. Chegal se suman autoridades del Ministerio de Salud Pública, prestigiosos investigadores de diferentes centros del país, así como numerosos profesionales para debatir también sobre la colaboración multidisciplinaria que permita fortalecer la calidad asistencial en la región de las Américas. Actualizar conocimiento, de poder intercambiar las experiencias entre las diferentes regiones del país, como hoy mismo están representadas acá en la Convención, en el área de enfermería. Hay más de siete provincias con representantes de enfermerías de todo el país, y eso yo creo que es algo muy provechoso, que incluso esto ha ido creciendo. Al hospital y desde el hospital se han integrado estos criterios de avances en la salud pública, el desarrollo científico en la dirección de salud. De manera que este tipo de eventos constituyen una muestra, una manifestación de ese desarrollo científico, pero también cómo debemos trabajar, cómo debemos impulsar, cómo debemos seguir desarrollando. Cienfuegos es la primera institución en la cual, a partir de los egresados que tiene, de la especialidad que se formaron en la Escuela Nacional de Salud Pública, tiene la formación, la primicia de formar especialistas en administración y organización de la salud. Esto se debe a la calidad de los egresados que tuvo la provincia, y lo que creó la posibilidad entonces de conformar un claustro que estuviera preparado para impartir la especialidad acá, a partir de la orientación metodológica de la propia Escuela Nacional de Salud Pública. Esto, por supuesto, trasciende la calidad de la atención que se realiza acá, en Cienfuegos, como provincia, a partir de las maneras de hacer desde la especialidad. Tenemos el tema de climaterio y osteoporosis, pero también hay otras mesas que tratan este tema, que te muestra la diversidad de miradas, y realmente creo que es un evento muy interesante y muy provechoso, no solamente para los cienfuegueros, sino para todos aquellos que estamos aquí en este momento. La cita académica se extenderá hasta el próximo 20 de marzo, a pocas horas de celebrar el aniversario 45 de creado por Fidel, el Hospital Cienfueguero. Con la colaboración del proyecto audiovisual Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Notisur.